Hola fútbol fanáticos, aquí estamos con la previa, pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Mario Alberto Kempes. El equipo Belgrano de Córdoba frente al Corichiva. El equipo Belgrano viene a ganarle 2-0 a Unión de Santa Fe, 2-1 le ganaba al Corichiva allá en Brasil, 0-0 empataba contra Bahía Blanca, 2-0 le ganaba a Estudiantes por Copa Sudamericana, Corichiva viene a perder con Palmeiras, 2-1 de local, de visita, 2-1 perdida con Belgrano, le ganaba 1-0 al Sport Recife de visita, 1-1 empataba con el Corinthians de local y perdida con el Yapecoense en Yapeco 1-0, así que Belgrano querrá sellar la fase, viene a ganar 2-1 como dijimos allá, Belgrano va a ir con Juan Carlos Solave, Sebastián Luna, Cristian Lema, Cristian Romero, José Roja, Federico Lertora, Guillermo Farré, Jorge Velásquez, Matías Suárez, Nahuel Guzán, Luján y Claudio Bieler, los de González, Corichiva va a ir con Wilson, César Benítez, Neri Vareiro, Juninho, Juan, Juan Pablo, Alan Santos, Vinicius, Iago, Leandro y Colin Cacim-Finchars, los de Paulo César Carpegiani, Chileno Vazcuñán va a ser el árbitro, Cristian Shetman y Raúl Orellana los levanta banderas, Mario Alberto Kempes, el estadio 21-45 hora de inicio, tenemos triunfo entre 1-0 y 2-0 del equipo Pirata, Pirata Cordobés de Belgrano, porcentajes 50% para el triunfo, 30% para el Pate, 20% para el Corichiva aquí en este partido, así que bueno, veremos cómo se dan las acciones, abajo tenés Instagram para parlay combinadas, tenés el grupo de Facebook también para debatir sobre los pronósticos y predicciones, poner tu data y todo ahí en el grupo y para charlar de fútbol te agregás al Facebook personal mío que está ahí abajo y bueno, podemos conversar de algo que quieras o algunas ideas o lo que sea, nada más, un gran abrazo de bol para todos.